Esto se llama los polvos de estos caminos y dice... Los polvos de estos caminos, de estos caminos que anduve, que trae recuerdos queridos, de unos amores que tuve. Cuando me vaya te advierto, que te has de quedar llorando, porque mi amor fue muy cierto. Y el otro te está engañando. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplirte lo que ofrecí. De banda ingrata me fuiste infiel, me traicionaste mala mujer. Aparece que anda allá por la sierra de Chihuahua. Hoy que regreso por ella, me ha traicionado el destino. Todo lo en el alma me queda, los polvos de estos caminos. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplirte lo que ofrecí. De banda ingrata me fuiste infiel, te traicionaste mala mujer. De banda ingrata me fuiste infiel, te traicionaste mala mujer. De banda ingrata me fuiste infiel, me fuiste infiel, te traicionaste mala mujer. De banda ingrata me fuiste infiel, te traicionaste mala mujer.